¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos otra vez, soy Azriel y estamos aquí en Minecraft en la serie Survival temporada 3, episodio número 91. Así que, bueno, como veis, lo primero de todo tengo ya el horno listo, decoradito y todo, bien chulo. Esto le podía poner nombre, de hecho, ahora que lo pienso, ahora que lo acabo de ver, le voy a poner nombre ahora. Y hoy lo que vamos a hacer, ya os lo voy adelantando, va a ser ir, a ver si esto me empieza a dejar de ir lagueado. Voy a dejar la mierda aquí y luego ya, bueno, luego ya, luego ya pues no la recolocaré, pero bueno, yo que sé. A ver si tengo tiempo en algún momento de mi vida y puedo hacer cosas en condiciones, pero bueno, ya me entendéis. Entonces, el caso, hoy lo que vamos a hacer es preparar nuestro Nether Hub, porque quiero hacer un grinder, quiero hacer ciertas cosas que, bueno, os explico por qué. La cuestión es que aquí arriba, si hago un grinder por aquí cerca, va a quedar demasiado desentonado con la zona. De hecho ya la granja de hierro esta desentona un huevazo, ¿vale? Pero quiero hacer un grinder y no quiero tener algo aquí por el cielo que moleste demasiado, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es hacerlo alejado, como es una granja FK simplemente me tendré que quedar donde la haga un rato para que vayan consiguiendo los recursos que necesito. Pero no quiero que esté por aquí desentonando tanto, ¿vale? Así que le haremos lejos y por tanto necesito tener el Nether ya en condiciones, o sea, en condiciones decentes, ¿vale? Así que seguramente... A ver, esto por aquí... Así que, pues eso, lo haremos lejos y así podré ir con el grinder tranquilamente, o sea, por el Nether en condiciones. Vamos a poner aquí combustible. Perdóname si me oí raro, porque es que estoy bastante resfriado, combustible, y aquí... ¿Cómo lo ponemos esto? Cosas que quemar... Es que no sé cómo llamarlo. Bueno, antes de seguir, que si estoy resfriado, con lo cual posiblemente en algún momento del vídeo termine esto jugando, así que intentaré silenciarme y sonarme en la nariz también cuando eso me silenciaré. Así que si en algún momento escucháis silencios así en el vídeo, que sepáis que es por eso, os avisaré, pero bueno. Pero bueno, es que lo que tiene es el invierno, es la cosa así. No sé qué meter aquí, qué poner aquí de nombre. ¿Recursos? No, recursos no, es que es como... Bueno, sí, en realidad son recursos... O materias primas, no, tampoco. Procesables, no sé cómo llamarlo, tío. Cosas para quemar, tomar por culo. ¿Eh? Así. ¿Por qué? Porque soy un genio. Mira, entonces, ahí tenemos combustible y cosas para quemar. Y aquí, pues... En ambos les vamos a poner el mismo nombre. ¡Ay, Dios! Estoy muy malito, chicos. Eh... Esto le podemos poner... Recursos procesados. Por ejemplo. ¿Vale? Vamos a acabar por culo. ¿Vale? ¿Eh? Recursos procesados. Y aquí, pues, voy a poner un pollo y ya está. Para que más o menos se sepa lo que hay. Pero bueno, que es fácil de... Tampoco es complicado. Voy a poner aquí una torcha. Y listo. Y aquí puse... Vale, tranquilo. Aquí puse una luz, ¿vale? Para saber cuándo esto está activado. Como veis, esto se está moviendo ahora mismo. Y ahora, pues, ya no. ¿Vale? Entonces, aquí voy a meterle más carbón. Porque ya que tengo por aquí bastante y así lo dejo ya... Le metí algo más. Pero bueno. Por si acaso, pues mira. Le ponemos más. Y que vaya recogiendo aquí esto. Y luego, pues, las plumas... Estas me las voy a dejar. Me las voy a quedar. Vale, pues lo dicho. Vamos a ir al Nether. Y voy a empezar a preparar la zona, ¿vale? Tengo que ir a... A una... A una... A una... A una Saisplane Spikes. Para conseguir hielo. Hielo perpetuo. Para poder ponerlo aquí en el Nether. Para hacer los caminos veloces. Joder, no hay... Los planks. Dios, que no veo nada. A ver. Carga. A ver, un momentito. Vale, ya. Pues eso, tengo que hacer por aquí las cosas. Tengo que coger... Vamos a hacer una cosa. Por si acaso, para que no haya sorpresas por aquí. Pues tenemos que... Tengo que ir a explorar. Para conseguir... Para conseguir básicamente hielo perpetuo. Y bueno, iremos. Iremos, 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 iremos. Pero de momento, pues vamos a ir decorando esto un poco. Y así, coño, yo que sé. Hacemos algo práctico. Lo que no sé exactamente es con qué bloques lo puedo decorar. Podría ir a... Ahora que tengo... Que tengo la... La... Espera, a ver si me sale el nombre. La mesa localizada. Y tengo ya un portal puesto ahí. Podría ir para allá. De hecho, tenemos que ir todavía a la mansión, eh. O sea, la mansión no se me ha olvidado. No os preocupéis. Que eso no se me ha olvidado. Tenemos que ir a explorarla y demás. Pero... Pero de momento para esto... Podría ir a la mesa ahí a pillar bloques. Me he llevado además alguna sulker box y fuera. Vale. Lo primero también es alejar esto. Porque esto está pegadísimo por ahí. Es que está demasiado pegado al portal. Y me da como claustrofobia, ¿sabes? Además es que no tengo espacio para nada. Me he pasado quitándolo, que es verdad. Sí. Bueno, no, no, no. Muy bien, muy bien. Joder, es que... Con el... Os juro que con... Me va fatal esto. Tengo unas ganas de cambiar de ordenador ya. Porque es que... El procesador que tengo no está nada... No está mal. A ver. Porque ya sé que alguno me va a decir... Joder, ¿qué con el ordenador que tienes? Sí, sí. A ver. Sí, tengo muy buen ordenador, eh. No tengo queja. El problema es que cuando estoy grabando... Pues hombre, sí que se nota que baja un poco. De hecho, el Overwatch, que me debería de ir con la 1080... Me debería de ir a ciento y pico. Me va a 80 FPS. Me va muy poquito. ¿Por qué? Bueno, pues... Porque he cometido algunos errores de cálculo con... Tanto con la placa base como con la memoria RAM. Y el problema es que me está generando bastante cuello de botella. No va mal, porque no va mal en realidad. O sea, mi ordenador funciona de puta madre. Pero, digamos que la 1080 está, pues, a medio gas. Entonces, en algunos juegos se nota. Aquí en Minecraft no se nota tanto con respecto a la gráfica. Porque, a fin de cuentas, el procesador es muy potente. A ver, muy potente. Es potente, ¿vale? Que también hay que reconocer que es un procesador que tiene ya... Tres años desde que salió. Y... Y coño, pues... Se nota. Se nota. Y lo que pasa es que ahora en marzo, supuestamente... Aprox, ¿vale? Más o menos en marzo yo calculo. Así aprox. AMD saca su... Su gama de procesadores Ryzen. Y... Y tienen muy, muy buena pinta. Tienen cosas que me gustan mucho. Como... Como que toda la gama va a utilizar el mismo tipo de socket. Van a utilizar un... O sea, tienen un nuevo socket para esa gama. El AM4. Coño. Vale. El AM4. Y... Da igual el procesador de qué gama sea. De alta gama, de baja gama. Que él va a utilizar siempre el mismo socket. Cosa que no ocurre con Intel. Va a tener muy buen precio. Como siempre con AMD, la verdad. Su potencia va a ser... Muy, muy... Tocha. O sea... De un 6800 aproximadamente. Es lo que se estaba mostrando hasta ahora. De un 6800 de Intel, ¿eh? Estoy hablando. O sea... Y esos son los anteriores a los últimos que han sacado. O sea, son de... Han sacado la gama 7000. Pero es que la gama 7000 se está quedando como... Como... No sé. Tiene nada. Ay, perdón. Tiene algo más de potencia. Ay. Me tapo la boca para toser, macho. Lo que son las costumbres, ¿eh? Cuando estoy aquí solo. Pero bueno. Pero bueno, que eso. Que realmente... Voy a contar con esto. Que es lo que... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. De momento van 6. Vale. Entonces. Uno, dos. Tres, cuatro. Este pico es súper potente, tío. Cinco. Y seis. Ay, Dios. Me estoy muriendo, ¿eh? Pues eso. Eh, la cosa es que los procesadores de Intel de la gama 7000 decepcionan un poquito. En Intel la verdad es que parece que ser que esta vez sí que están preocupados. No como en ocasiones anteriores. A ver, también es cierto que todo esto es muy teórico. Todavía no han salido los procesadores. Y no se han hecho benchmarks, eh... Aparte de... De los propios de la compañía. Pero bueno, eso es... A ver. Eso es en realidad... Esa información es como para cogerla mucho con pinzas, ¿vale? Porque las empresas los hacen... Hacen sus benchmarks con... Con unas condiciones concretas y tal. Pero bueno. El caso es que sí que es verdad que de momento los... Lo que... Lo que al menos lo que está pintando... Uy, mira. Si tengo aquí... Una, este. Esto es tampoco... Esto es una putada. ¿Y dónde me lleva esto? Madre mía. De verdad que es que os juro que me estoy muriendo. Esta es la de zombies, vale. La cuestión es que... Que eso, que lo que están... Lo que están mostrando pinta bastante bien. Pero que son... A ver, son resultados que hay que coger mucho con pinzas. Porque... Porque sí. O sea, la compañía te va a mostrar lo que quiera que veas. Para intentar venderte el procesador. Entonces, bueno. Entonces hay que cogerlo mucho con pinzas. Y eso. Y ahí yo prefiero esperar. Ver que... Que salgan... Que salga más información. Sobre todo cuanto más independiente sea. Pues mejor. Ay, Dios. Me muero. Encima es que cuanto más hablo, pues más me pica la garganta. Porque así es la vida. Pero bueno. Y eso. Y tengo ganas de que salgan. Pues que pase un mes. A ver que dicen por ahí las reviews. Que enseñan que tipo de benchmark hacen y tal. Porque hasta poco estaba pensando en pillarme el 6.850k de Intel. Que son 600 pavos de procesador. Pero... Por ciertos motivos... De momento, pues no... Es decir, es un procesador muy bueno. Pero... Hay que esperar. Hay que esperar todavía. Porque ese... Todavía tiene... O sea, está muy bien. Pero que ese procesador realmente para mí no me sirve. Por la sencilla... Bueno, a ver. No es que no me sirva. Podría utilizarlo. Pero que la mejor capacidad de ese procesador es para hacer SLI. Y a mí no me interesa hacer SLI. Sinceramente. Entonces, pues bueno. Por eso mismo digo que... Que hay que coger... Que hay que tener cuidado cuando compras un procesador nuevo. Una placa. Cuando cambies cualquier pieza hay que investigar más. Y yo he investigado muy poco muchas veces. Y me he equivocado demasiado. Entonces, bueno. Este portal lo voy a hacer más grande. Yo creo. Pero bueno. Ahora veremos. Porque... Vale. Si aquí tengo la de zombies... Creo que es hacia el otro lado. ¿Dónde está lo otro? Lo que pasa es que voy a tardar la vida en llegar hasta la mesa. Y no me he traído cosas para ello. Pero, 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 pero. Podríamos ir a la mesa a coger cosas. Es que no sé. No... No sé qué hacer. No sé qué hacer realmente. Y no sé cómo hacer el nether hub tampoco. Porque estas cosas de decorar a Dales le da mucho mejor. Y aparte como se me ha quedado esto por aquí al final. Pues, así como un poco fey. Pero bueno. Esto está cerca en realidad entonces. La cuestión es... ¿Cómo dejar esto bonito? Puedo hacer una cosa, ¿vale? Para ir empezando a dejar esto un poco en condiciones. Voy a coger primero a obsidiana porque voy a cambiar esto un poquito. Dios, estoy hecho una mierda. Tengo que decorar muchas cosas, tío, todavía. Tengo, tengo la casa... Que, o sea, que es que tengo muchas cosas por ahí a medio decorar, a medio hacer y... Y me da mucha rabia, tío. Porque es que no me pongo con ello. Y al final, pues... Se me va el tiempo, tío. Se me va demasiado el tiempo. Tengo aquí obsidiana... Obsidiana... Debería tener por aquí en algún sitio. A ver. Yo sé que tengo obsidiana en algún sitio, pero no sé dónde. No sé si me estaréis escuchando recientemente alto también. Porque como con el catarro así, tiendo... No sé por qué, pero tiendo a hablar más bajito. A veces no me doy cuenta. Mira, aquí tenemos obsidiana. A veces no me doy cuenta y me pongo a hablar más bajito de lo que debería. Pero... Ya lo siento, ya me disculparéis. Pero es que lo hago sin querer. No es algo que haga aposta. Pero bueno. Ay. No, vamos a ir. A ver, voy a dejar que cargue otra vez. Porque es que si no... Que es un cachondeo. Vale. A ver, entonces. Yo lo que sí que estoy pensando es que el portal lo podríamos hacer como... Un poco elevado en el centro, también. Un poco elevado, rollo... A ver, vamos a ver. Que me paso picando, tío. Es que el puto pico este, que es brutal. Me da unos lacazos aquí. La virgen. Vale, a ver. Ahí. Intento picar lo justo y necesario. Y se me va la mano. Vale, y ahora pues... Vamos a quitar esto, 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 esto. Joder. Ah, sí. Correcto. A ver, ahora. Ay, joder. Vamos a ver. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Para, bam. Para, bam. ¿Ves? Es que pico. Como se me escape un poco el ratón. Mira la que le digo. A ver, vamos aquí. Picar aquí. Todo esto Que rico es picar obsidiana Menos mal que tengo la eficiencia Tocha, porque si no Esto podría ser horrible Es que soy un genio Bueno, de hecho esto no debería quitarlo Vale, vamos a ver A ver El centro es este Vale Va a quedar un portal un poco grande Pero me mola Vale Así Yo creo que sí Porque luego la sala esta la abriré más O sea, no hay problema Pero Pero, 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 pero De hecho, espérate Sí, voy a quitarlo Sí, sí, sí Sí que lo voy a quitar Porque Lo que digo Voy a subirlo un nivel Por lo menos ¿Ves? Es que tío Madre de Dios Vale A ver Entonces Eh, no sé si es el centro Sí, ¿no? Sí Vale No sé si subirlo uno o dos ¿En qué altura estaba, por cierto? 115 Tampoco me puedo ir mucho para arriba Porque Creo que era 124, ¿verdad? No me acuerdo Si yo pico así para arriba Tengo hueco Vale Con lo cual Creo que lo voy a hacer A esta altura A esta altura Yo creo que es suficiente Vale Y aquí Vale Este va a ser alto Va a ser grandote Vale Ahora ¿Cómo lo hago? Esperate Así Así Vale Y ahora por aquí Pues otro tanto de lo mismo Vale Hasta aquí No Aquí Eso es Vale Entonces Esto aquí Y esto aquí Vale Pues así nuestro portal ¿Vale? Así Bastante guapo Bastante espectacular Vamos a seguir despejando por aquí De hecho voy a abrir todo esto Así Por todos lados Como si cae lava Como si cae lava Lo veo enseguida Pues tampoco pasa nada Vale Vale Así Hay que despejar bien todo esto Que además lo hice así de O sea Lo hice a esta altura Yo recuerdo que lo hice a esta altura Apuesta Para hacer esto bien guapo ¿Vale? O sea que Vale Vamos a pillar todo esto Y ahora pues por aquí Vale Así Todo esto Vale Correcto Bien 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 Entonces Vamos a empezar Por esto Por lo que es el portal De hecho mira Queda justo ahí a la altura clavada Queda justo ahí a la altura Vamos a empezar Por Voy a alejar también además Un poco más por aquí Si lo primero al final es abrir hueco Lo suficientemente Así Todo esto Tranquilamente Así Como estoy sobre seguro Pues más o menos Puedo picar sin problemas Lo bueno es que luego además Este bloque Lo podemos quemar Y podemos hacer nether bricks Tranquilamente Por si nos hicieran falta Así que Perfecto Pero bueno Lo primero es eso Abrir hueco Como siempre Como a mi me gusta Claro Lo he puesto por aquí Lo he dicho Si cae lava Lo veo enseguida Así Correcto Venga Pues a seguir Este capítulo De picar Mira tú que rico Como lo ves Pero bueno Así Dejamos esto Preparado Esto también habrá que decorarlo Y esto si que quiero dejarlo bien Hay muchas cosas que decorar Lo que pasa que también a veces Es hacer capítulos de decoración Pero ya está palo Pero bueno Habrá que hacerlos Este por ejemplo Es uno de ellos Más o menos Lo que pasa que también aquí Estoy buscando un poco lo funcional Pero bueno Primero Hay que hacerlo bonito Y después ya Ya toco Venga Todo esto Todo esto For my body Y ahora Lo mismo para acá A ver Un momentito Voy a ver cuantos bloques he dejado Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Pues ahora De aquí Cinco más Vale Como poco esto Pa 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 Así Vale Perfecto Es que no hablo mucho también Porque estoy un poco Como en la mierda Tampoco pasa nada Pero es que como estoy un poco Intentando concentrarme también en esto Pues al final se me va la cabeza Pero bueno A ver Vamos a contar aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Hasta aquí Vale Me he pasado un poco No pasa nada Rellenamos Y punto Como un pavo A ver Venga Puedes quitarlo Así Tranquilamente Otra cosa no Pero quitarlo que es así Me mola No cae el habano Puede caer en cualquier momento ¿Sabes? Porque por aquí Pues tampoco me extrañaría Que hubiera Pero igual no A ver Fuera 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 A ver Eso también Así Perfecto Y ahora pues por aquí Todo esto Ya veréis Va a quedar un nether hub Bien guapo Que ya Además es que ya va siendo hora Es que ya Ya tenía Ya tenía que ir haciéndolo Porque es que macho Vienes aquí Es súper claustrofóbico Esto Entonces hombre Ya Y va siendo hora De hacerlo bonito ¿Vale? Perfecto Mira no ha caído Ni un bloque de lava Vale Seguramente esto Incluso lo amplíe ¿Vale? Esta sala O sea Es muy muy probable Porque además Mira que cerca está Aquí lo de los Los zombies Pero bueno De momento Vamos a A ir a por bloques Vamos a ir a por bloques Para poner aquí Una especie de plataforma Al portal ¿Vale? Que va a ser algo Algo chulo Algo chulo De hecho estoy por utilizar Sandstone Estoy pensando Que voy a utilizar Sandstone Uy Vale A ver Todo esto Fíjate Tengo por aquí Un montonazo ¿Verdad? Tengo por aquí más Bien ¿No sabéis dónde va a ir? Por aquí Correcto Todo eso para allá Y aquí Vamos a dejar La obsidiana En este No Espera Aquí Vamos a dejarla aquí Bueno Si me deja Ahora ¿Vale? Y así esto Que se vaya quemando Y me vaya dando Ladrillicos De estos Mira esto Que de comida Madre mía Así mola Porque aquí vienes Ya lo tengo Vamos a bajar esto Aquí Para que todo lo demás Se ponga ahí arriba Y vamos a utilizar Sandstone Yo creo que sí Que ese va a ser El truquito Por aquí Ah mira Tenemos aquí Y si hace falta Pues nos vamos a por más Si hiciera falta Así Y así Y ahora con esto Pues hacemos la smooth Y Quiero ver una cosa Eh Vale Tengo por aquí No se saca Quiero ver una cosa Esto así Hacemos Sandstone Y esto así Hacemos Chiseled Sandstone Esto ¿Vale? Porque esto nos va a servir Para hacer pilares Que quiero poner Unos pocos Ya veis Correcto Para empezar El suelo este Desmo Eh Voy a coger Más arena Para ahora Llevármela Vale Y me voy a llevar Además Una Eh Mesa de estas De craftero Que tengo por aquí Eh No se cual Nada Por si tengo que hacer cositas Ahora A ver Como va esto Lo único malo de esto Es eso Que esto tarda un poquito En absorberlo todo Pero de hecho Podría ponerlo ya De hecho Lo voy a hacer ¿Vale? Y que vaya quemando Lo que pueda Vale Y aquí ya Pues se irá viniendo Como ahora no va a estar cargado Tampoco va a quemar nada Pero bueno A ver A ver Uff A ver Estoy un poco en la mierdecilla Pero bueno Vale Vamos que cargue Mira esto Tú Es que Vale Vale Pues con smooth Vamos a Hacer así Coño ¿Ves? Con estos lags Madre mía Es que tarda hasta en recogerlo Vale Vale Ahora Aquí Estoy pensando a ver Que voy a hacer Pilares Los burros de iluminación Creo que sí Voy a hacer unos pilares Unos Unos pilares Aquí hay Siete Otro más Y esto sería El cuadrado Perfecto Así Vale Vale Entonces Debería tener lo mismo de ancho que de largo Ahora Uno, dos, tres, cuatro Sí, correcto Vale Pues aquí No Esta no me gusta Sí Es que esto sí Queda un poco raro Ahí va Vale Queda algo raro Entonces Ah Ya sé lo que Ya sé que veo lo que os voy a usar Vamos a utilizar Ya sé que veo lo que os voy a usar Eso es Eso es Llevaréis Ya veréis Se me acaba de ocurrir ahora Fíjate Porque si no Bueno, de hecho esto sí que lo podemos dejar Esto sí que lo podemos dejar así Sí, 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 sí Esto se va a quedar Esto se va a quedar así A ver Vale Y ahora Veréis, veréis, veréis A ver qué tal queda la combinación de esto ¿Qué quiero hacer? Bueno Sí, vale Joder Toma Vale Esto ya habrá empezó a quemar Míralo 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 Esto que guay Eso es lo malo, vamos a ver O sea, no voy a tener suficiente, seguro, ¿vale? Pero lo que quiero A ver dónde lo tengo No, 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 no No sé dónde está Lo que necesito ahora Es que este es el problema Que como tengo las cosas tan Un slime Tengo las cosas tan putamente desordenadas Pues ahora estoy buscando Los choros free de estos Y no son de cojones Estos tengo que plantarlos Solo tengo 8, me perdoné un poco Voy a quemar esto Y esto Esto ya digo, esto hay que plantarlo Hacer una plantación De hecho seguramente sea el próximo vídeo Porque he visto unos que se pueden hacer fácilmente Bastante sencillos Y con eso pues Se pueden hacer cosas muy mágicas Y muy lindas Y muy monas Pero creo que lo voy a hacer de estos bloques Estaba mirando a ver si tenía bloques de estos por ahí Pero no, no parece que se tenga Entonces bueno Pues lo que voy a hacer es meter esto aquí Quemarlo también Que se queme todo Y mira Aquí me está dando un montonazo de bloques de estos Perfecto Así que esto lo voy a dejar yo por aquí Quemando tranquilamente De momento No creo que tarde mucho Pero bueno Tardará algo Pero por lo menos vamos a empezar a hacer nuestro Nether Hub En condiciones Que también es la idea Entonces a lo mejor el capítulo es un poco sosete Porque no hemos hecho gran cosa Pero hemos despejado El Nether Hub un poquito Y hemos Y hemos preparado la zona Pero es que Como tengo que esperar a que esto se queme Es que esto es lo malo de estas mierdas O sea es que tienes que esperar aquí A que esto se queme A que no se que A que gata A que gata Vale Esto no sigue Entonces Voy a dejar que sigan Entrando cosas Eh Que voy a hacer Que voy a hacer mientras tanto Pues Pues a ver A ver A ver Es que claro También estoy pensando por otro lado Que tampoco queda demasiado bien estos dos Entonces Eh Ta 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 Porque me gustaría utilizar la sandstone Para el suelo Aunque podría utilizarlo para el suelo en general Y para la zona esta Por ejemplo utilizar cuarzo Que yo creo que puede quedar bien y todo Bien De estas Un pilar Y bloques de cuarzo Solo tengo esto Pero no pasa nada Porque ahora Hago esto así Esto así Esto así Bueno Espera Me voy a llevar solo dos Y ahora Esto tengo medio stack A ver Entonces Eh Voy a quitarme esto Y esto Y esto Y vamos a ponernos Eh Bloque de cuarzo Y pilar de cuarzo Yo creo que va a ser de esto Creo que voy a hacer Toda esta zona Ay La barbaridad la nariz Tío Oh Que asco De hecho Si 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 ¿Sabéis por qué? Porque lo que estoy pensando que voy a hacer Es que cada zona que vayamos a ir Ponerle su decoración correspondiente Entonces Esto sería mejor para el desierto ¿Sabéis? Todo lo que sea de arena Creo que va a ser mejor para el desierto Ahí mira Los lags Creo que va a ser mejor Vale Correcto Entonces Los bloques de cuarzo Ahí va Me pasé ahí Los bloques de cuarzo Para la plataforma del portal No me da con esto Me cago en la puta Pero Aquí le puedo poner pilares De hecho Le podría poner los pilares aquí Le puedo poner pilares aquí De cuarzo Y queda bastante chido Queda bastante chido esto ¿Eh? ¿Qué os parece? Lo que quiero hacer también Es seguramente en las esquinas Poner más pilares Y en esos pilares Eh... Poner las escaleras Joder, es que me da lag Vale, sí Está bien puesto Vale, pues yo creo que algo así Algo así va a ser como lo voy a poner Porque luego aquí puedo poner No sé Puedo poner más pilares de cuarzo Y ya está, eh O sea Tengo bastante cuarzo en casa O sea que tampoco pasa nada Y luego esto pues O... Por ejemplo Bueno, espera Voy a ponerlo al otro lado Ya que esto está completo Por aquí En plan... En plan subida Yo creo que sí Además no he decorado nunca O casi nunca con cuarzo En plan guay Entonces yo creo que es lo que vamos a usar, eh Luego arriba podemos hacer otra plataforma Lo mismo que abajo pero arriba Pero... Solo para la zona del portal Entonces yo creo que esto va a ser la... La idea Sí, sí, sí Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Voy a ir a por más cuarzo Y voy a completar aquello El otro lado A ver Uy Venga Que tanto pasar de un lado para otro Al final esto se me va a volver Medio gilipollas Bueno No lo quieras Gracias A ver Chiseles de este Este lo podemos utilizar para alguna cosa Ahora lo pienso Pero bueno Vamos a coger esto y esto Tengo por ahí además Mira, o sea Tengo por aquí No sé si es aquí O por aquí Pero veis Todavía tengo de estos Que puedo sacarle bastante Y hay más, eh Porque los caminos estos que hice para... Para ir al... A... Ah, donde la casa de brujas Y todo eso Todavía Ahí había mogollón de ores O sea que es que Y esos los podemos picar con fortuna Y nos dan un montonazo Así que No hay problema por eso Así Y así Madre mía Qué malito estoy Vale, pues vamos a hacer esto Y quiero ver una cosa Y a ver qué tal queda Ta-ta-ra Ta-ta-ta-ta Venga Ahora los lagazos Otra vez Yo creo que con esto Este capítulo Porque te lo vas a hacer Finishet Minecraft, por favor Vuelve Vale Esto por este lado Eh... Vamos a coger La mesa de castigo Y la vamos a poner por aquí Y... A ver Es un sandstone No Eh... Vale Eh... Qué quiero hacer Qué quiero hacer Veamos Voy a coger Este pilar de aquí Vale Y lo que quiero hacer aquí con él Es lo siguiente Si yo, por ejemplo Pongo esto aquí Me va a faltar uno Vale No pasa nada Hacemos esto Primero Esto aquí Y luego esto No Chiseles no, tío No me dejes de hacerlo, ¿no? Ah, qué tonto soy Me da igual Eh... Quiero hacer Esto, vale Con esto me basta Y ahora Así Más No, de hecho Lo voy a hacer todo lo que pueda Para todo lo que dé Vale Así Y ahora entonces Yo vengo por aquí Y digo Así Hasta aquí por ejemplo Es verdad Es verdad que luego podemos hacer También por aquí Vale Por ejemplo Eh, me mola Me mola este rollo Me mola esto como queda Sí, sí, sí Sí, sí Y luego por aquí lo mismo A ver Todo esto tiene que quedar más amplio Eh, o sea Aquí abrir esta Toda esta Esta zona más Pero me mola como queda Sí que es verdad que esto Habría que taparlo de alguna forma También Es decir Taparlo Eh, disimularlo No sé si con estos O Como tengo los chiseles de estos Igual hacemos aquí Un apaño en plan Algo así Por ejemplo Ya que los tengo aquí Vale Lo podemos tapar así Y así no se ve La auxiliana Solo se verá Aquí en esto Me gusta como queda Me gusta como queda esto Sí, 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 sí Sí, sí, sí La verdad es que el cuarzo O sea Es un bloque súper agradecido Tío Es un bloque que queda Genial Y lo he usado súper poco Me da mucha rabia eso Me da mucha rabia Pero hay que utilizar Así que nada Yo de momento lo voy a dejar por aquí A ver de momento Que os va apareciendo esto Todavía nos queda mucho por hacer Y habrá mucho que hacer por aquí Pero de momento Este es mi capítulo Número 91 Así que nada Como siempre Espero que os haya gustado Y si esto quiere cargar Pues a lo mejor me puedo despedir Porque no sé si Sigue funcionando bien Pero A ver Ya Pues eso Como siempre Yo espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima partida Chao Lo que es 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 lo que